Hola que tal amigos es un placer saludarles una vez más aquí en Fernando Medellín de Inmuebles y en este momento te voy a compartir una tarde de Mérida hoy 4 de septiembre del 2022 te comparto como es un domingo aquí en esta bella ciudad hace unos momentos acaba de haber un bailable un baile aquí de hecho adelante de lo que es el Palacio Municipal hubo un baile de niños que acostumbran a bailar la jarana pero en este momento hicieron un baile que es del torito te lo voy a dejar después de mi intervención para que puedas apreciar lo bonito que es este tipo de baile aquí en Mérida y Yucatán está de primera, te va a encantar y bueno ya está lloviendo esperamos que volvernos a ver pronto aquí en estos videos te mando un fuerte abrazo si quieres incluso que yo grabe algún lugar en especial aquí de Mérida tú me dices y con mucho gusto te hago un video de cómo está todo por acá saludos, un fuerte abrazo, que estén todos bien adiós Mérida y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!